Ademinsa. Desde 1985, prestando servicios de mantenimiento predictivo, inspección mediante ensayos no destructivos, y gestión integral de mantenimiento en minería, y todo tipo de industrias, con técnicas convencionales, y emergentes, en Perú, y más de 13 países, líderes en el país, ofreciendo servicios de última generación, contando para ello con equipos emergentes, personal con calificación internacional, así como en el entrenamiento y certificación de personal. Ademinsa.